Aún todavía estoy castigada, ya que no quería comer huevos con frijoles, y ahora que tengo que hacer Ya se voy a irme a Burger King, pero sin de permiso de mis padres, ya que ellos no quieren que yo voy a ir a Caulque restaurante, jajajajajajaja Qué bueno que castigue esa bobo, ya que ella no comió la comida Hola papá, solo quería decir por si piodó ir afuera, para tomar un aire fresco Está bien, pero rápido porque aún sigues castigada Ese pudejo, no sabe que voy a irme a Burger King, jajajajajajajaja Jejejejeje, holadito Hola Valentina, no sabía que estabas en Burger King Yo también no sabía. Oye amigo vamos a comer juntos nuestras hamburguesas. Valentina como te atreves a ir a Burger King sin permiso. Vamos para la casa. Estás en problemas. Adios Valentina, espero que tengas un bonito día Igualmente amigo Oh, ah, oh 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 Valentina como te atreves a ir a Burger King sin permiso Ya hasta todavía estás castigada Estás castigada 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 por 17 48, 39, 47, 29, 57, 64, 36, 82, 47, 82, 57, años, o hasta Vito y Cayo de Sonic Mods, están castigados, ve a tu infierno cuarto, ahora mismo.